Atiéndeme, quiero decirte algo, quizá no esperes doloroso tal vez. Escúchame, aunque me duele el alma, yo necesito hablarte y así lo haré. Nosotros, que fuimos tan sinceros, amándonos, amándonos, que estamos. Nosotros, hasta el amor hicimos un sol maravilloso, romance tan divino. Nosotros, que no queremos tanto, debemos separarnos, no me preguntes más. No es falta mi cariño, te quiero con el alma. Te juro que te adoro, en nombre de este amor, y por tu bien te digo adiós. No es falta mi cariño, te quiero con el alma. Te juro que te adoro, en nombre de este amor, y por tu bien te digo adiós.